Damos inicio así a la agenda del segundo día de PPP Américas 2023. Sean todos bienvenidos a este espacio. El día de hoy la discusión tendrá como foco las asociaciones público-privadas, cómo contribuyen al desarrollo y mantenimiento de las cadenas logísticas y la creación y generación de empleos. Vamos a tener nuestros dos primeros paneles, los paneles llamados 5 y 6, en donde abordaremos temas vinculados con las cadenas mundiales de suministro, que como todos sabemos son la espina dorsal del comercio internacional y desempeñan un papel clave en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en todo el mundo. La colaboración público-privada ha sido clave en el desarrollo de infraestructura de la cadena de suministros de América Latina y el Caribe. Con esto de antesala le doy la bienvenida a nuestros dos primeros paneles del día de hoy. El panel 5, que se titula Asegurando el funcionamiento de los corredores logísticos. Tendremos de moderador al señor Ariel Yepes García, gerente del sector de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Le damos la bienvenida. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Un placer para mí estar aquí llevando la moderación de este interesante panel. Les damos pues la bienvenida a nuestro panel Keeping Logistics Corridors Running. Hoy nos encontramos en un momento de una coyuntura muy interesante para toda la región, para Latinoamérica y para el Caribe y para el mundo. Las disrupciones que se han presentado a nivel global constituyen un desafío, si es cierto, para la forma en la que se intercambian bienes, servicios, se movilizan recursos, pero también constituye una oportunidad para Latinoamérica y el Caribe para aprovechar la potencial relocalización de cadenas productivas que nos permitan dar lugar a tener un mejor posicionamiento en términos de productividad a nivel global. Esto es relevante en dos sentidos, fundamentalmente. No solo es el hecho de que la relocalización de las cadenas productivas puede traer mayor actividad económica a la región, sino también el papel que tienen las asociaciones público-privadas. Para poder tomar ventaja de estas relocalizaciones se requiere de infraestructura. Y una infraestructura no solo que esté proviendo servicios de calidad, sino que también comunique de manera apropiada los potenciales centros de oferta de mercancías con los centros de demanda. Y la integración de APPs que permitan la facilitación de este tipo de asociaciones para proveer infraestructura de calidad es crítica en este momento. Parte de la discusión de este panel es precisamente ver con ustedes cómo podemos ubicar, identificar el tema de las asociaciones público-privadas como un instrumento eficaz para dar servicios de calidad en infraestructura que nos permita, como región, ser más competitivos y ofrecer productos de calidad en un mundo mucho más globalizado en el que hay una gran competencia para la oferta de esos productos y también para el suministro de insumos. Pero también desde otra perspectiva. Y esta perspectiva es la que está vinculada con que la entrega de una infraestructura para proveer este tipo de servicios requiere a su vez la movilización de insumos que den lugar a la creación o a la entrega de esa infraestructura. Entonces, desde esas dos perspectivas vamos en este panel a estar discutiendo la oportunidad que representa la relocalización de las cadenas productivas con las APPs y la provisión de buenos servicios de infraestructura. Para eso, tengo el privilegio de presentarles a nuestros tres panelistas. Voy a empezar por Jonathan. Jonathan es el vicepresidente de estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura en Colombia. Dentro de sus funciones se encuentra dirigir y orientar la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte de acuerdo con los planes del gobierno nacional colombiano. En lo que respecta al sector público, Jonathan también ha trabajado en entidades como el Ministerio de Transporte de Colombia y el Departamento de Planación Nacional. Por el otro lado, también se ha desempeñado como consultor de infraestructura y transporte en el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Jonathan, por formar parte de este panel. Carla, Carla Bertoco, es socia de Mahua Capital en el área de infraestructura y ha participado en varias evaluaciones y preparaciones de proyectos de infraestructura y su respectiva financiación, especialmente en las áreas de saneamiento básico, transporte y movilidad urbana. Muchas gracias por estar con nosotros, Carla. Y Sara, Sara Hernández del Olmo, es ingeniera civil de la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un doctorado en sistemas de ingeniería civil y es directora del Grupo de Transporte y Logística en Deloitte, España. Sara cuenta con amplia experiencia en el sector transporte y logística con foco en estrategia y dinámicas sectoriales de mercado. Muchas gracias también, Sara, por estar en este panel. Bueno, vamos a empezar contigo, Sara. Sabemos que los recientes cambios globales y locales motivados por la pandemia han creado un nuevo panorama en las cadenas de suministro, generando una readecuación de proveedores, fábricas y sistemas de distribución y América Latina y el Caribe podrían desempeñar un papel importante en este escenario. Nos gustaría saber, por ende, cómo una infraestructura de clase mundial es clave para que nuestros países se integren definitivamente a estas cadenas. Y desde tu experiencia en Deloitte y la experiencia previa que tienes también en la academia y en la universidad, asesorando a gobiernos y empresas, cuáles son las oportunidades y desafíos para nuestros países que pueden destacar en esta agenda y también si nos puedes decir cuál es el rol que juega la participación privada y también pública en estas cadenas productivas. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Muchas gracias por la invitación y por formar parte del panel. Por empezar por algún sitio, sí me gustaría explicar el tema de la pandemia, de la relocalización industrial, de todo este tema. Se habla mucho de ello y se considera a veces en algunos foros que ha sido la causa de todo el cambio en lo que es la nueva estrategia de la cadena de suministro, de los flujos de transporte y tal. Realmente no es así. Realmente sí que fue un momento coyuntural muy importante. Marcó una aceleración, con lo cual sí que ha sido un acelerador de una tendencia que ya se venía dando. Lo que pasa es que el rampa de todo este cambio se vio muchísimo más acelerado y mucho más pronunciado con la irrupción de la pandemia. Fundamentalmente, ¿qué marca la reconfiguración de las cadenas de suministro bajo nuestro entendimiento? Un poco lo que el mercado nos traslada. Dos factores clave. Por un lado están los cambios en los patrones de consumo y no me refiero solo a la omnicanalidad, al e-commerce, a la inmediatez de yo desde casa pido un pedido y lo tengo en casa, sino que realmente ha habido un cambio conceptual absolutamente revolucionario en la parte de consumo. Es decir, ya no se innova desde la oferta, nosotros, y hablo de nosotros como consumidores que somos, ya no vamos al mercado a ver qué nos ofrece. Es decir, el mercado tiene que adaptarse a lo que nosotros demandamos. ¿Eso qué significa? Que cada vez más esos proveedores, esas empresas, esa estrategia comercial que hay detrás de esas empresas necesitan enriquecerse con cada vez más un número de referencias mayor, un número de productos mayor, y todo eso aguas arriba en las cadenas de suministro lo que hace es tensionar todos esos flujos. Porque para yo dar respuesta como empresa, como proveedor, como transportista, como cargador a lo que el último consumidor me está demandando, necesito una infraestructura aguas arriba de inmologística y una cadena de transporte suficientemente bien dotada para que pueda cumplir en plazo y en tiempo el que llegue a casa de cada uno lo que nosotros estamos pidiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro factor clave y absolutamente fundamental es el cambio que ha habido de paradigma en las estrategias comerciales de los agentes económicos de la cadena, en definitiva de los industriales. Y vuelvo sobre este tema ahora un poco más tarde, porque cuando hablamos de cadena de suministro, ¿de qué hablamos? Para mí hablamos de cuatro cosas. Hablamos por un lado de transporte, de todo lo que es ese movimiento de mercancías, para lo cual sí dotamos ese transporte con unas infraestructuras, porque es un medio y no un fin en sí mismo el dotar de esas infraestructuras. En segundo lugar está la actividad logística, pero ¿qué es la logística? La manipulación de la mercancía. Pero, ¿de qué manera? Si hablamos de logística productiva, hablamos de unos temas, ¿no? Es esa logística que arropa todo lo que es una industria, un tejido productivo en el que yo doto a esa industria de unos insumos y saco de esa industria un producto terminado, ¿vale? Todo lo que yo abrigo alrededor de esa actividad es logística de producción. Sin embargo, si hablamos de los grandes, y además en Panamá, no vamos a hablar de grandes portacontenedores, ¿no? De esa logística de consumo tan bestial, ¿no? De esos grandes volúmenes, de esos grandes tráficos internacionales de mercancía. Pues esa actividad logística más asociada a transporte y comercio deriva en unas necesidades inmologísticas diferentes a la productiva. Si yo ya eso lo bajo a un nivel activo, a un nivel nave, la nave tiene que tener unos condicionantes diferentes, el suelo debe de estar preparado a nivel urbanístico y planeamiento de una manera distinta, etcétera, etcétera. Y por último hay una tercera logística, que es la de consumo, que es la que está asociada no solamente a esas compras que hacemos online del Zara, y también está al abastecimiento, a la alimentación, al sector agroalimentario, al agropecuario, a ordenar toda esa parte, ¿vale? Con lo cual esa actividad también. Y hay una cuarta que está generando cada vez más necesidad que la logística inversa. Antiguamente tú te comprabas una lavadora y cambiabas tu lavadora antigua por la nueva, y eso era logística inversa. Pero claro, ahora con la irrupción del e-commerce, esa logística inversa que además hasta la fecha no se cobra, no se cobra esa devolución, está generando terribles tensiones arriba en la cadena. Entonces, entendiendo esta actividad, ¿qué es cadena de suministro? Infraestructura para ese transporte, inmologística, que es también activos que ayudan a poder racionalizar toda esta actividad, y sobre todo hay una tercera capa muy importante, que es la de servicios y tejido empresarial, que son los agentes activos y económicos de toda esa cadena. Entonces, creo que el entender, el racionalizar y el ordenar teniendo en cuenta todos esos tres pilares, será la clave para poder hablar de una cadena de suministro que sea suficientemente resiliente ante una pandemia o ante otro cambio coyuntural, económico o geopolítico, es decir, el que sea suficientemente potente a nivel local, regional, y que se coloque en el mapa a nivel mundial en esos flujos internacionales. Ese es un poco el entendimiento a nivel mercado. Muchas gracias, Tara. Qué amable. Voy a pasar ahora a hacer en este mismo sentido una pregunta a Jonathan. Y abundando sobre ese punto, Jonathan, bueno, Colombia tiene un rol clave en las cadenas globales, por varios factores, por su ubicación geográfica y por tener una participación muy relevante como país en la producción de insumos y commodities estratégicos. Realmente una situación privilegiada. En función de tu experiencia en el Departamento Nacional de Planeación y ahora en la Agencia Nacional de Infraestructura, si pudieses contarnos cómo el gobierno colombiano viene incorporando esa visión de las cadenas logísticas, de planificación integral del sector logístico, y más específicamente, cómo vienen equilibrando ese esfuerzo de suplir la brecha de inversión, atrayendo más inversión privada a todo el tema de las APPs. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Ariel. Y un poco tal vez tomo lo que mencionaba Sara hace un momento. Lo primero que hizo el país desde el Departamento Nacional de Planeación fue contabilizar los costos logísticos completos. Y eso pasa por una capacitación a todas las empresas. Las empresas normalmente miden es el costo de transporte del transportador de carga, no el costo logístico completo. Como lo mencionaba Sara, tiene un porcentaje de manipulación de carga, otro de tránsito, y otro, sin duda, en los puertos de exportación de lo que tardan los puertos en el caso colombiano. Que hay un tema que aprender en el caso de Panamá. En el caso de Colombia, un puerto, un contenedor en un puerto, tarda del orden de 4.6 días. Y eso pasa por tener diferentes entidades allí, BIMA, ICA, Policía Antinarcóticos, como una serie de entidades que empiezan a manipular ese contenedor. Y que al final hay que entender que este comercio internacional no es una competencia en los puertos nacionales, sino a nivel regional. Pares de la región están del orden de 2 días, 1.6 días. Y hay un reto muy importante. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, identificar que estamos mal. Ahí le digo un primer tema. El segundo es aduanas e infraestructura. Y después de tener estos elementos, Colombia venía entrando en ese momento a la OCDE. Y nos empezamos a comparar con los mejores. Los mejores en el mundo gastan en costo logístico como porcentaje de las ventas del orden del 9%. Colombia gastaba el 13,5 en el año 2018. Pero, y tal vez ahí, pues seguramente lo retomaremos más adelante con Sara. Pero en el caso de Colombia, la pandemia sí aceleró procesos digitales en los puertos. Y eso redujo esos tiempos de 4.6 del orden a 2.7. Y en el acumulado del costo logístico, pasamos del 13,5 al 12,6. Ahora, ¿cuáles son esos planes a futuro? Los planes a futuro es, con esa senda de crecimiento, llegar en el 2027 a niveles de países OCDE, reduciendo esos costos logísticos como porcentaje de las ventas. Y en el caso de Colombia pasa a un tema muy particular y es, hay un dicho en Colombia que es más caro importar un contenedor o exportarlo al interior de Colombia que hacia afuera. Y eso es real. ¿Por qué? Porque entre el centro del país y los puertos del Caribe, por ejemplo, gastamos 2.400 dólares por contenedor para ponerlo en puerto. Y entre el puerto y Asia, 2.000 dólares por contenedor en promedio, luego de la crisis marítima internacional, regularización de precios. Y eso hace que ahí tengamos otro reto que resolver. Y ahí ya paso el porqué de la importancia de la intermodalidad y de la infraestructura en Colombia. En el caso de Colombia, tenemos una gran posibilidad de comparar los tres modos de transporte. Porque entre el centro del país y los puertos, tenemos carreteras, ríos y trenes. Y en el caso de los trenes, podemos reducir el 26% de los costos de transporte. Y en el caso del río, 50% de sus costos de transporte. Y eso porque se da entre otras muchas razones. Un convoy fluvial puede mover del orden de 9.000 toneladas por convoy. Si uno hace la conversión, está como cambiando un convoy por 300 tractomules. Y en el caso del tren, es como un tren por cada 250 tractomules. Y eso no solo es logística, es menor congestión vehicular, menor siniestralidad vial y menor contaminación ambiental. Y por eso, ya tal vez para cerrar esa última parte de la pregunta, ¿cómo Colombia viene avanzando en esos proyectos fluviales, férreos, carreteros y aeroportuarios? Porque esto al final enlaza como hub logístico de América Latina, que además tiene realmente una competencia con Panamá por la posición geoestratégica. En el caso del modo fluvial, hemos adjudicado el año pasado el proyecto de recuperación ambiental más grande de todo Suramérica, que es el proyecto Canal del DIC. Más de 900 millones de dólares que permite tener una navegación mucho más segura en un brazo del río Magdalena, de nuevo, que reduce los costos en 50% y que además recupera unos ecosistemas degradados que el país históricamente abandonó. Ese es un proyecto que ya lo hicimos realidad. Y ahí, de nuevo, 50% costos de transporte menos. Y para el modo ferroviario, el país tiene la oportunidad de conectar el Pacífico colombiano con el Atlántico, conectar los dos océanos. Y ya lo estamos haciendo realidad. Ahí tenemos un concesionario que opera, que además es el tercer concesionario más eficiente en toda la región, porque movilizó en el 2019 50 millones de toneladas en tan solo 250 kilómetros de longitud. ¿Qué nos falta conectar allí? El corredor ferrocentral, que lo adjudicamos hace una semana y media, el corredor Dorada-Chiriguaná, con una operación temprana del orden de 70 mil millones de pesos, que después deberá empatar con una concesión a largo plazo. Que esperaremos adjudicar a más tardar primer semestre del otro año y dar una confiabilidad a 10 años a través de una APP. Porque al final, en logística, esto es importante. No es importante tener el tren o tener el río, sino tener contratos a largo plazo que le permitan a los generadores de carga hacer el contrato con el transportador carretero, con el transportador ferroviario fluvial y con el portuario a largo plazo que le garantice confiabilidad. Y eso es lo que estamos garantizando. Pero además, estamos ya estructurando en prefactibilidad con el apoyo de un banco, que lo veo en el otro panel, la Financiera de Desarrollo Nacional, que es un banco de desarrollo colombiano, para que a nivel de prefactibilidad nos diga cómo nos conectamos entre los puertos del Pacífico y ese corredor ferrocentral, que es como nuestra columna vertebral. Esa estructuración deberá terminar en marzo del otro año y adjudicar factibilidad y poder adjudicar esa APP antes del año 2026. Y otro corredor muy importante es conectar Bogotá con ese corredor ferrocentral. Y para eso esperamos adjudicar la próxima semana, también en prefactibilidad, esa conexión. Eso que permitiría, en resumen, de nuevo, 26% menos de costos de transporte, pero también la posibilidad de que el país conecte el 76% del PIB nacional en el modo ferro. Esas son las ciudades que conecta este modo de transporte. Y ya para cerrar, hay unas deudas históricas que el país ha tenido en términos de infraestructura que sin duda repercuten en esos corredores logísticos del país. Los corredores logísticos del país, los voy a describir de manera tal vez conceptual, y es lo primero que tiene que conectar son las principales ciudades del país. Después, las principales ciudades del país con los puertos. Y esos son cinco corredores logísticos. En el caso de Colombia, hay un corredor muy importante entre Bogotá y puertos del Caribe, donde hay un tramo en doble calzada que nos falta, un tramo Villeta-Guaduas. Hace muy poco tuvimos un tema de resiliencia, o de no resiliencia de la infraestructura, hacia el sur del país, que desconectó Colombia con Ecuador. Y ahí estamos estructurando una nueva app, sería la app más grande que Colombia haya sacado, que es la app Pasto-Popayán. En un tramo entre Pasto y Popayán, esperamos hacer apertura de ese proceso. Del orden de 7.6 billones de pesos, eso estaríamos hablando, bueno, ya un poco, tal vez cerrándoles, doy las cifras en dólares, para dejarlo claro a toda la región. Y ahí tendríamos como zanjada la deuda de los corredores carreteros, para ser realmente eficientes esos corredores logísticos. Así que eso es un poco desde la Agencia Nacional de Infraestructura, cómo respondemos a la política nacional logística, que en el caso colombiano formulamos hace tres años. Muchas gracias, Jonathan. Muy ilustrativo de lo que está pasando en Colombia, y se ve que, bueno, no solo hay desafíos, sino grandes oportunidades para atender en toda la agenda de APPs. Voy a pasar ahora con Carla. ¿Qué tal, Carla? Quería hacerte una pregunta más amplia en el contexto de las cadenas de suministro del sector de infraestructura. Dada la experiencia que tú vienes liderando desde el lado privado en invertir en APPs en varios sectores, especialmente en agua y saneamiento, ¿qué papel juega la visión de cadena de suministro en el sector de infraestructura? ¿Y cómo ustedes vienen aplicando en MAUA, en investimientos, una visión integral de mejorar la eficiencia en la provisión de los servicios de infraestructura? Si puedes abundar acerca de eso. Claro, claro. ¿Están me escuchando? ¿Ouviendo? Entonces, está bien. Muchas gracias, entonces, más una vez. Gracias, Obid, por el invitado. Yo creo que es un punto muy interesante, muy privilegiado poder hablar después de la Sara y de la Jonathan, porque observamos que las cadenas de suministro pasaron por un momento de gran tensión y hasta conjuntural, como dice la Sara, por conta de la pandemia, de la guerra a la Ucrania y cosas que lo valen. O Jonathan traz un poco de todo este planejamiento de la cadena de logística de Colombia que prevé un volume increíble de billones de pesos en investimientos. Esto todo es más un factor de pressión en la cadena de suprimientos del sector de infraestructura, en este caso, de transportes. Entonces, es interesante, y en Brasil, acabamos viendo esto inicialmente en el sector de transportes y también en el sector de saneamiento, donde hoy estamos atuando un poco más fuerte, que veio de un ejercicio muy bien hecho de planejamiento, acompañado de un ejercicio grande de celebración de contratos de concesiones rodoviarias, ferrovias, de PPPs, que fueron feitas en el último trienio. Tenemos aquí representantes del BNDES, del antiguo Ministerio de Infraestructura, que actuaron muy fortemente en este sentido, y que trajeron, entonces, un volumen muy grande de investimientos a ser feito en estos sectores de infraestructura por medio de las parcerías público-privadas, de las concesiones en transportes, después ya voy a hablar de saneamiento. Esto es interesante porque esto acaba siendo más un factor de tensión a pressionar las cadenas de suprimientos. Que, por su vez, Vinho, vamos dar un pasillo para atrás, cuando hablamos mucho de hacer concesiones PPPs, viene de una intención de conseguir traer un volumen mayor de investimiento privado, en el caso, para aquel segmento, transportes, ferrovia, saneamiento básico. Porque se percebe que el sector público, isoladamente, no tiene recursos suficientes para dar cuenta de los desafíos que aquel sector tiene. Logo, la cadena de suprimientos existente está habituada a un volumen de investimiento anual que es aquel hecho por el poder público, que obviamente es considerado insuficiente, y por eso se planeja este conjunto grande de intervenciones de investimientos por medio de PPPs. Entonces, lo que observamos es que tenemos un volumen relativamente estável de investimiento hecho en gran medida por el poder público que acaba tendo un impacto y va para un ramp up de investimiento en razón de este conjunto grande de investimientos contratados por medio de las parcerías público-privadas. Entonces, lo que observamos es que tenemos que considerar también, tanto en el planejamiento, en la modelaje, y después en la ejecución de los contratos de parcería público-privada, el impacto de eso en el ecosistema como un todo. Y eso para nosotros fue muy evidente en transporte, salió recientemente en Valor Económico, que es un jornal de negocios en Brasil, de un lado una buena noticia, una previsión de 30 bilhões de reais en investimientos, por ejemplo, en concesiones rodoviarias, y del otro la preocupación, si la cadena de suprimientos, particularmente la discusión de asfalto, tiene condición de arcar, de acompañar ese volume de investimiento. Y nosotros estuvimos trabajando muchos años también en la área, después de transporte, en la área de saneamiento, y en Brasil, el saneamiento pasó en 2020 por la aprovación de un nuevo marco legal, que trouxe un entusiasmo muy grande del mercado para investir en el sector, acompañado de un conjunto de modelajes, de contratos de concesión, de PPPs, que fueron feitas y que resultaron también, hoy, en torno de algo de 100 bilhões de reais, 98 bilhões de reais, en investimientos contratados. Y ahí, el BNDES hizo un estudio para hablar, poxa vida, ¿cuál va a ser el impacto, entonces, de esos 100 bilhões de reais de investimientos contratados en la cadena de suprimientos? Y nosotros observamos que algunos productos estratégicos, en el caso de saneamiento, entonces, tubulações, productos químicos, los medidores de agua, no estaban preparados, porque estaban acostumados a aquel volume más estável, en nuestro caso, en el Brasil, en torno de 13 bilhões de reais de investimiento al año, que tenemos que saltar para 30, 40, 50 bilhões de reais de investimiento al año. Y con la pandemia, la guerra de la Ucrania, también trazer de fuera, no es necesariamente alternativa viable y ni la mejor. Entonces, trae una reorganización de la cadena de suprimientos, una manifestación de voluntad de investir más en el sector para acompañar ahora estos contratos que traen una seguridad, una previsibilidad de un investimiento que es mayor. Entonces, aquel empresario que tiene una industria que fabrica componentes, tubos, máquinas en el área de saneamiento, ya tiene contratos de concesión firmada, entonces, es más seguro de invertir. Y ahí viene la lacuna que a gente resolveu cobrir con la jura, inclusive, de Bid Invest, que fue que la percepción que la cadena de suprimientos de los sectores de infraestructura, en el Brasil, por lo menos, y notadamente en las áreas de transporte y de saneamiento básico, es mayoritariamente formada por empresas pequeñas y médios. Empresas que tienen mucha dificultad de conseguir crédito en el mercado, con grandes instituciones de desenvolvimiento, con multilaterales, porque no tienen la estructura de garantía necesaria para conseguir acceder a esos bancos. Entonces, identificamos que aquellos que, en el fin del día, estaban apoyando esos 100 bilhões de reais de investimiento contratado, eran empresas médias que estaban se financiando en grandes bancos comerciais con taxas altísimas y traziendo mucha dificultad de ejecución de servicios. Por eso que criamos un fondo de investimiento en direitos creditórios confiando en los recebibles de los grandes concesionarios, en este caso de saneamiento, ahora estamos preparando para transportes, que eran recebibles de buena calidad, recebibles, en el caso del Brasil, estamos hablando de la Sabesp, que es la compañía de agua de São Paulo, de la Sanepar, de la Copasa, de la EGEN, recebibles de buena calidad, que eran un activo importante que esas compañías medias tinham, mas que cuando ellos presentaban a un banco tradicional tal vez no tuviese mucho una avaliación completa del proyecto y del riesgo que aquello corría. Entonces, troubamos estos contratos que financiamos hoy, son como si fueran mini project fines, mini PPPs, y traemos recursos para esas compañías medias se tornarem más robustas y poderem prover los servicios, los equipamientos, para acompañar ese ramp up de investimiento que los sectores de infraestructura vengan pasando en razón de ese conjunto de planejamiento de cómo la situación a nivel global está creando nuevas oportunidades para la reubicación de estas cadenas productivas. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿cuáles son las oportunidades que ustedes identifican para estas asociaciones públicas o privadas para poder hacer movilización de recursos en los dos sectores para permitir que esa relocalización de cadenas productivas se venga a nuestra región? Y por otro lado, también vinculado a esta pregunta, ¿qué países de la región o a nivel global tú identificas que han, en este momento, ya capturado esas oportunidades? Muchas gracias Ariel. Hay un tema que hilándolo con la primera de las preguntas cuando decíamos que había dos factores clave que habían venido a remover un poco todo lo que son las cadenas de suministro a nivel global, hablábamos de los patrones de consumo, no voy a volver sobre ello, pero sí hablábamos de estrategias comerciales de lo que es el privado. Entonces, creo que es importante subrayar la irrupción de la inversión privada en todo lo que ha sido la cadena de suministro a nivel global que marca absolutamente la diferencia. Siempre ha existido el transporte, siempre ha existido la logística y siempre ha existido el consumo. Eso es una realidad. ¿Qué ha pasado en los últimos años? En Europa, por ejemplo, las últimas cifras marcan que de toda la inversión acometida en inmobiliario el 20%, más del 20% se destinó a logística. Es decir, ha pasado de ser una necesidad a capitalizar precisamente una actividad que se venía dando. Cuando esto el privado lo ve, significa muchas cosas y es donde creo que tiene mucho sentido empezar a hablar de colaboración público-privada. Sí que creo que el papel aquí de las administraciones, de los gobiernos, de los organismos es absolutamente fundamental para garantizar el desarrollo territorial, la cohesión, el que llegue a todo, todo, a todos, eso es el papel que tiene que jugar como facilitador en todo momento la administración y los organismos públicos. Pero, lo que hemos aprendido desde Deloitte, por ejemplo, puedo decir, tenemos la suerte tanto de trabajar desde el lado de la administración y de estos gobiernos como también desde el lado privado, te permite tener una visión de conjunto amplia y muchas veces coser, que yo creo que intentamos que nuestro valor añadido sea ese, las necesidades de ambas partes. Entonces, cuando tú consigues sentar en el mismo tablero de juego a la parte pública con la parte privada, es donde surgen muchas vías de colaboración, bien para temas de infraestructura y entonces hablaríamos de APPs, pero también para otro tipo de colaboración público-privada que va desde la formación, que va desde la dotación de un marco regulatorio que facilite y que desbloquee determinados paradigmas. Entonces, centrando el tiro en esto, ¿a qué me refería yo con estrategias comerciales? Hay absolutamente una tendencia de mercado bestial, brutal, iba a decir, perdonadme por el vocabulario, que es la integración absolutamente vertical. O sea, cuando hablamos de cadena de suministro no se me ocurre no hacerlo si no hablamos de las navieras, de esos grandes agentes económicos dentro de muchos de los que hay en la cadena que marcan mucho las reglas del juego. Ahora hablamos de relocalización industrial, nosotros a nivel España y a nivel Europa lo estamos viviendo, con la relocalización, por ejemplo, de grandes textiles en la zona de Marruecos y tal, que nos están suponiendo una oportunidad importante. Hemos estado además ayudando desde Deloitte a operadores privados para poner en marcha una autopista ferroviaria que desatasque nuestro gran puerto de Algeciras, el del sur de Peninsular, que es grandísimo, pero que es de transbordo, no es puerta de entrada y salida. Y ahora lo que queremos es aprovechar nuestra posición para poder subir toda esta mercancía. Porque cuando hablamos de localización geoestratégica, creo que es correcto decir geoestratégica para qué y por qué. Porque yo creo que es la gran frase cuando se trabaja en logística y no es una frase con la que me sienta especialmente cómoda por este motivo. Porque si no se explica para qué, creo que pierde completamente el sentido. Entonces, lo que sí que estamos viendo por poner casos de ejemplo, por traer un poco también Europa aquí y aprender de las buenas prácticas o de las malas prácticas y de las malas praxis, que creo que a veces es importante, se está moviendo mucho esta colaboración público-privada, por ejemplo, en aprovechamiento de activos. Nosotros estamos viendo como uno de los principales agentes de infraestructuras aeroportuarias, o sea, AENA en este caso, está sacando de su propiedad, vamos, de unos suelos que tiene muy valorados por la posición en la que están y por la situación en la que se encuentran y parte de ese aprovechamiento del activo es para uso logístico, ¿no? El decir, voy a poner a disposición a integrar mi hub de carga que es uno de los tres aeropuertos de carga a nivel nacional, pues voy a abrigarlo de un desarrollo logístico anexo que pueda potenciar esa actividad. Pero estamos viendo también operadores, como os decía, de autopista ferroviaria que para todo aquel que a lo mejor no me esté yo explicando suficientemente bien que es subir muy fácil camiones al tren. Entonces, cuando hablamos de desarrollos multimodales, las navieras, integración vertical, vienen absolutamente de arrastre con su actividad marítima. Es decir, cuando hablas con muchos de ellos te dicen, es un negocio, o sea, te viene por castigo, Yo lleno el barco y las estrategias y tal siempre son las mismas, ¿no? Tú bajas un poco el precio del flete o no, o entras por un puerto, entras por otro. Donde realmente pasa su estrategia ahora mismo es por dominar toda la parte terrestre. Y cuando digo toda, digo toda. Están comprando flota de camiones, están comprando operadores y traccionistas ferroviarios, están metiéndose en el mundo inmunologístico porque lo que quieren es primar esa cadena de suministro de dominarla desde el origen al destino final. Entonces, estamos viendo cómo infraestructuras que no han sido atractivas para la inversión privada porque no tienen un modelo de negocio claro, con un retorno claro, con un business case claro, como son las terminales ferroviarias de carga, pues hoy en día podemos decir que las principales navieras se están metiendo en el accionariado de estas terminales no porque el negocio en sí mismo sea rentable, es porque les garantiza dominar toda la cadena, que es lo que le hace ahora mismo ser más competitivos en el sector. Muy interesante, muchas gracias. Y muy iluminador, yo no lo había visto desde esa forma pero hace todo el sentido de lo que tú comentas. Ahora, Jonathan, hemos estado conversando de cómo las APPs están teniendo un rol muy importante en todo este tema de la relocalización de las cadenas productivas. Yo te quiero preguntar ahora, ¿cuáles son las áreas o aspectos críticos donde las APPs pueden tener un mayor impacto y contribuir de manera más efectiva? Si es en la provisión de financiamiento, si las capacidades técnicas también son relevantes o la gestión del riesgo que tanto tiempo se ha, que tantas veces que aumenta, ¿qué factores deberían de tener más relevancia para integrar una APP en ese contexto con toda la experiencia que ustedes tienen en Colombia? Son como varias preguntas en una, Ariel, pero voy a empezar como las oportunidades que tiene el país de la experiencia que ha venido adquiriendo la Agencia Nacional de Infraestructura en proyectos de transporte, ¿cómo podríamos utilizar esa experiencia en hacer otros proyectos que el país necesita? Brasil, España, México, Chile, vienen avanzando en sistemas concesionados tipo APP para hacer infraestructura social y productiva, para hacer hospitales, para hacer universidades, ese tipo de infraestructura la podemos hacer desde la ANI, es más, el reciente Plan Nacional de Desarrollo aprobado, que en el caso de Colombia es una ley de la República que se aprobó hace menos de un mes y medio, le permite a la ANI hacer este tipo de infraestructura que ahí tiene un impacto social increíble, en el caso de Colombia solo existe un hospital por APP en Bogotá y fue estructurado por esta entidad territorial, es una entidad territorial que tiene esa robustez técnica para hacerlo pero tenemos 1.122 municipios en Colombia además con un importante déficit de cobertura en diferentes niveles de los hospitales eso en infraestructura hospitalaria pero también en infraestructura universitaria tenemos también un déficit que suplir en diferentes regiones del país y el esquema APP sin duda como lo vienen haciendo otros países pues Colombia va a entrar en ese nivel y pues viendo la calidad de invitados que tenemos acá vamos a tener unos primeros proyectos que ya han venido siendo estructurados por diferentes entidades del orden nacional que le permite a la ANI con esa experiencia de tramitar esas vigencias futuras de la nación que permite el repago a los privados pues aprovecharlo en infraestructura social ahora volviendo a las cadenas de suministro en el caso de Colombia las APP en el caso aeroportuario son iniciativas privadas que no requieren recursos públicos en el caso de Colombia pos pandemia ya recuperamos lo que teníamos prepandemia a nivel de tránsito nacional estamos creciendo del 3 al 4% e internacional a tasas superiores al 10% eso que hace que la infraestructura se presione pero que solo con la contraprestación podemos hacer nueva infraestructura que no requiere vigencias futuras casi que se paga solo este aeropuerto y en el caso de Colombia tenemos un gran pipeline de proyectos que nos va a permitir actualizar del orden de 6 aeropuertos de la ciudad turística más importante en Cartagena de potenciar el máximo desarrollo como hub en la ciudad de Bogotá tener un segundo aeropuerto en esa ciudad de Cartagena los aeropuertos de suroccidente en Cali y Buenaventura el aeropuerto de San Andrés que es un territorio insular esta es una gran apuesta que le permite al país aumentar su capacidad a más de 90 millones de pasajeros solo en infraestructura concesionada y nuestro plan 2030 llegar a 100 millones de pasajeros en línea con las proyecciones que venimos teniendo pospandemia ahora en términos de financiamiento sin duda hay un gran reto y es que las nuevas concesiones de infraestructura no solo en financiamiento hay retos sociales también en el caso de Colombia ya no es ya pasamos del dicho al hecho en el caso de los elementos sociales o de la conflictividad social que tuvimos en los proyectos de infraestructura cada proyecto de infraestructura tiene que pagar al menos el 0.5% del CAPEX en otras obras en escuelas en centros de salud en puentes peatonales en aportar en un acueducto en un alcantarillado eso antes no era posible en el caso del canal del DIC en ese gran proyecto de recuperación ambiental el 10% de esas inversiones se van para obras sociales que era parte de esos riesgos de por qué no avanzaban los proyectos de infraestructura el otro riesgo es financiamiento y es captura de valor del suelo en el caso de Colombia se hacía valorización por ejemplo en las principales ciudades del país pero no había valorización a nivel nacional hoy ya podemos capturar esas rentas de esa nueva infraestructura que sin duda multiplica los predios al lado y al lado de estas inversiones y hay que capturar esas nuevas rentas como una nueva fuente de financiación ese sin duda otro reto que lo hemos venido afrontando y también pasamos ayer tuvimos un hecho muy lamentable en Colombia y fue la creciente una quebrada que desconectó el centro del país con la orinoquía colombiana en una vía muy importante entre Bogotá y Villavicencio que ha dejado varios muertos y que hoy lamentamos ya las nuevas inversiones en infraestructura tienen que ser resilientes y sostenibles y para eso por obligación por acto administrativo del Ministerio de Transporte tienen que implementarse lineamientos de infraestructura verde y ahí retomo las palabras del Vicepresidente Ejecutivo del Vida Ayer y es por cada inversión en este tipo de infraestructura podemos tener retornos de cuatro veces esta inversión en el Producto Interno Bruto en resumen nuestras inversiones en este ecuatrenio superarán los 10 mil millones de dólares y beneficiarán del orden de 15 millones de colombianos y generaremos del orden de un millón de empleos esto al final en logística en encadenamientos productivos pues genera una serie de elementos muy importantes que el país va a ir teniendo y recogiendo en los próximos años y finalmente sobre los riesgos que usted era tal vez la última pregunta y es que en el caso de Colombia el país entendió que no es lo mismo aplicar los riesgos para el modo carretero que para el modo férreo que para el modo fluvial que para los hospitales y fuimos evolucionando esa política de riesgos primero hicimos una política de riesgos muy pensada en las carreteras pero posteriormente lo hicimos en el modo ferroviario unos riesgos específicos para el modo luego en el modo aeroportuario luego en el modo fluvial y recientemente emitimos una política pública desde el Departamento Nacional de Planeación que agrupa los riesgos escuchando mucho al sector privado esto no esto no se puede hacer de espaldas del sector privado y es un mecanismo validado que hoy pues sigue teniendo interesados en todos los proyectos de infraestructura que venimos adelantando desde Colombia Muy bien muchas gracias Jonathan interesante ver todas estas experiencias que están teniendo y oportunidades que se están presentando en Colombia ¿verdad? con esta visión diferente multimodal en la parte de riesgo y financiamiento muy bien pero también me llamó mucho la atención lo que estabas comentando del componente de gasto social que se estaba incorporando en las operaciones pero también la visión vinculada a toda la agenda de cambio climático y eso quiero tomar y aprovechar la siguiente pregunta para ti Carla tú tienes mucha experiencia en proyectos de toda la agenda que es agua y saneamiento pero también previo a tu trabajo actual me comentabas que estabas en el sector público y ahí bueno obviamente también hacen mucha gestión de proyectos vinculados a toda la parte ambiental y social quiero preguntarte en el momento ideal para se colocar determinados requisitos que incentivem agendas de mudanza climática las modelajes de concesiones rodoviarias por ejemplo en el Brasil más recientemente se ha colocado como obligaciones desde uso de energía solar hasta reducción de carbono incluso incentivo a adoción de los regímenes de free flow de no tener que ficar parando el vehículo en las prazas de pedágio porque ahí desacelera para acelerar de nuevo genera un acréscimo muy grande de emisiones entonces incentiva a implementación de regímenes free flow justamente além de trazer un conjunto de facilidades también para você reducir este tipo de emisiones entonces el momento de modelaje es crucial que esto sea hecho esto tiene além del propio efeito de usar boas prácticas ambientales en aquel proyecto tiene un efeito que no es desprezible un efeito secundario que es de facilitar el financiamiento de aquel proyecto porque los investidores hoy en día tienen diferentes bolsos que ellos usan para investir entonces si su proyecto se enquadrar en un proyecto que trae externalidades positivas relacionadas a esta agencia a esta agenda socioambiental ele va a ter más facilidad de alocar aquel proyecto entonces tiene más liquidez más facilidad de acessar un bolso de financiamiento y eventualmente até en un costo un poco menor estamos traziendo inclusive estos mismos conceitos en este fondo de investimiento de derechos creditórios para empresas médias en la cadena de suprimentos porque percebemos que esto ya es difícil en un horizonte de empresas mayores estructuradas para las empresas médias esto es casi como si fuera una dimensión paralela ellos no están aún tan envolvidos en esta agenda y es fundamental hasta para que a gente consiga financiar estas mismas empresas entonces a gente tenemos trazido inclusive por medio de cooperación técnica ofrecida pelo BID un conjunto de treinamientos de cualificación para mostrar tanto no proyecto nas modelagens como no momento das prácticas por ejemplo de execución de obras de agua y de saneamiento quais las buenas prácticas de gestión de resíduos sólidos de descarbonización de eficiencia energética de reducción de perdas de agua que serían prácticas interesantes de serem de alguna manera incorporadas en la ejecución de aquellos servicios y a gente percebe que todo esto es muy bien recibido tanto por los prestadores de servicios por los concesionarios y principalmente por los financiadores y esto ha trazido para nosotros abierto también otra caixa con estas siglas famosas del ESG entonces además de las prácticas relacionadas a los impactos socioambientales también ha abierto la posibilidad de tratarnos de prácticas de governanza que creo que es otro punto interesante porque creo que es difícil de conseguir evoluir con las parcerías público-privadas sin el combo financiamiento y governanza principalmente cuando a gente envolve empresas que son relacionadas o que atuan en un ambiente de construcción civil y que pasaron por situaciones difíciles desde el punto de vista de governanza entonces hemos hecho un diagnóstico de esas empresas médias de cuáles son las condiciones de governanza a las empresas familiares no tiene balanza auditada no tiene política de sucesión no tiene un proceso y trazendo planos de ación para que ellas puedan ir mejorando y con eso tornando las más robustas sea para poder crecer y aproveitar ese ramp up de los investimientos a gente a gente a gente algunas empresas no portfólio que no começo estavam tendo como receita anual algo na casa de 20 milhões de reais e que hoje já estão se aproximando de 80 milhões de reais porque elas estão aproveitando essa onda do maior volume de investimentos em transportes ou em saneamento e também com mais governanza fica mais fácil de conseguir os recursos para crescer então acho que esse conjunto tem se mostrado algo interessante tanto para são um gargalo importante nesse horizonte das apps que amable muchas gracias carla mire se nos quedan muchos temas en la agenda admito ayer cuando estávamos preparando este panel tuvimos um debate muy interesante de todos los temas que están involucrados en la agenda de apps infraestructura relocalización de cadenas de valor pero quiero abusar un poco de su tiempo y sobre todo del gran expertiz y me siento bien contento de haber estado moderando este panel de nuestros tres panelistas y quiero pedirles si en una frase desde su perspectiva para cerrar con nuestro panel podrían comentar cuáles son como que los temas más críticos en la experiencia que existe en Colombia en Deloitte en Brasil para poder atender toda la agenda de relocalización de las cadenas de valor en Latinoamérica y el Caribe a partir de esta simbiosis entre app e infraestructura cuáles son los temas que ustedes consideran más relevantes y me voy para cerrar bueno vamos con Jonathan después con Sara y después con Carla yo creo yo la verdad creo hay una gráfica que me parece muy interesante frente a lo que mencionaba Sara en el caso de Colombia y es ver toda la operación logística en el caso colombiano y voy a volver a poner el mismo ejemplo Bogotá puertos del Caribe hay un promedio de entre conseguir el camión alistar la carga y subir la carga en el caso de Colombia esto tarda el orden de cuatro horas fue lo que levantamos en la encuesta nacional logística el tráfico entre el centro del país y los puertos está en orden de 24 horas luego la logística en destino para descargarla está al orden de dos horas y en el caso de los puertos volvemos a las 129 horas que les mencionaba hace un momento si uno piensa en estos como cuatro momentos muy resumidos en el caso de Colombia estamos invirtiendo del orden de dos mil millones de dólares en ese corredor para pasar de 24 a 18 horas no podemos ser más eficientes ahí y es completar las dobles calzadas a la velocidad de 80 kilómetros por hora y eso es lo que podemos reducir en tiempos promedio y no nos estamos preocupando en los puertos que nos estamos tardando diez veces más donde la infraestructura ya está porque no es un tema de infraestructura y ahí es donde el soft management o como todas estas medidas de digitalización se vuelven clave y es que si queremos ser competitivos hay que ver la cadena logística completa no podemos ver la infraestructura las aduanas los servicios logísticos de manera aislada excelente muchas gracias Jonathan Sara por por cerrar un poco y agradecer de nuevo la presencia en el panel creo que es fundamental sobre todo con la bondad que están teniendo las administraciones los organismos bancos multilaterales como vosotros de querer contribuir a mejorar y a dinamizar todo lo que es estas cadenas de suministro me parece fundamental tener un enfoque absolutamente estratégico donde se cosan las necesidades que hay por parte de los organismos y de las administraciones de desarrollo territorial con todo lo que es la parte más de mercado que son realmente los agentes económicos plantear una estrategia que tenga en consideración aspectos como decimos nosotros muy desde consultoría aspectos hard de decir dónde pongo hormigón dónde pongo infraestructura pero también otros mucho más soft un poco alineados con lo que dice Jonathan de qué pasa con mi tejido empresarial saben o no saben por ejemplo entrar en comercio internacional nos hemos encontrado casos en territorios donde existía voluntad de importar y de exportar disculpad pero no eran capaces no entendían el mercado hay un serio problema también de aduanas eso es aquí y también es en Europa formación no solo a las empresas sino formación a personal inclusividad de la mujer dentro del sector hay un largo ETC de medidas de proyectos y de líneas estratégicas que van todas ellas alineadas con el eje vertebrador de la sostenibilidad es decir que tú solamente propongas ordenar la actividad concentrar enfocos desarrollar un suelo apto conseguir por ejemplo una multimodalidad pero no no haciendo números de capto el 15% y lo suba a un tren no es me siento con las empresas que mueven carga y que y entiendo si hay retorno no hay retorno y si tiene sentido cuáles son los puntos calientes intermodales que pueden existir dentro de un territorio entonces espero ahora gracias a vosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en en un proyecto muy bonito ahora para Paraguay para Panamá y El Salvador de establecer estas policies o esta planificación un poco de toda la cadena de distribución de manera que podamos plantear que medidas puedan coser esta Centroamérica con Sur y ir un poco en línea con lo que estamos proponiendo una visión muy integral gracias a ambos por favor Carla ok yo creo que el punto importante aquí es crear un ciclo virtuoso entre las app y la cadena de suprimientos entonces cuando hacemos concesiones parcerías público-privadas tenemos una previsibilidad de investimiento de largo plazo y es eso que un empresario que tiene una empresa en la área de la cadena de suprimientos de aquel sector necesita esta previsibilidad de fornecimiento en largo plazo por otro lado un concesionario puede exigir de sus fornecedores determinadas prácticas de sustentabilidad de governanza que también tornam la cadena de suprimientos más robusta entonces creo que este ciclo virtuoso entre las app y la cadena de suprimientos es fundamental de ser aproveitado en los momentos de modelación y de realización de los investimientos en este segmento de infraestructura muchas gracias Carla muchas gracias por su atención y quiero pedirles por favor un aplauso para nuestros tres panelistas Jonathan Sara Carla un placer gracias gracias por acá gracias